Declaran alerta por amenaza de lluvias por onda tropical en El Salvador, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via e-mail, ser on WhatsApp, San Salvador, El Salvador, AFP. Las autoridades de protección civil de El Salvador declararon una alerta este martes ante el paso de una onda tropical que puede provocar fuertes lluvias, con anegamientos o deslizamientos de tierra. Se espera el ingreso de una onda tropical que se desplazará por el territorio nacional, favoreciendo la generación de lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad con actividad eléctrica, señaló en un informe la Dirección General de Protección Civil. Ante ese panorama, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, emitió una alerta, por lo que el personal de esa institución en todo el país deberá permanecer listo para atender eventuales emergencias. Es necesario que la población también tome sus providencias ante las lluvias que se esperan, evitar zonas de riesgo y atender las indicaciones de protección civil, sostuvo Meléndez. Organiza un festival para pedir la pérdida de investidura de OGD. El huracán María Matoa 2.975. Personas en Puerto Rico, reveló Estudio El, 3, jugó, goleó y clasificó en Maudo Amistoso, en Copa Paraguay Justicia Chilena indemniza con 120.000 dólares estadounidenses a 31 de los 33 mineros de Atacama, Marcos Melgarejo asumió como director del Hospital San Jorge contenido externo patrocinado.